Bien, vamos a ver cómo eliminar un perfil o una página de Facebook. Seleccionamos la página en cuestión o el perfil. Le vamos a dar a cambiar a la página. Usamos como página, por lo tanto, clic en usar página. A la izquierda tenemos que encontrar configuración. Hacemos clic en configuración. Posteriormente, vamos a localizar acceso y control. Ahí entramos, eliminar página, continuar y luego le vamos a dar a continuar. Tenemos que tener en cuenta que este proceso es permanente. Nos pedirá de nuevo la contraseña. Le damos a continuar y luego otra vez para confirmar. Por favor, leanse el aviso. Bueno, y eso es todo. Muy importante que sean conscientes de que lo que hemos hecho en este vídeo es irreversible, sobre todo cuando hayan pasado los 30 días. El que quiera eliminar su página o su perfil, pues ahí tiene una pequeña guía rápida. Hagan esto bajo su responsabilidad. Un saludo. Chao. Gracias.